Innova App, aceleradora de negocios, que busca promover el desarrollo de emprendimientos que generen impacto por medio de la innovación. Lo que buscamos es que durante el proceso de aceleración, ellos puedan experimentar lo que les va a aportar valor y sobre todo, cómo es manejar una startup. Para mí ha sido muy bonito esto de poder ver cómo un proyecto que yo lo podía ver mes a mes, iba creciendo. SOS Agro hoy es una aplicación móvil que gestiona datos para los agricultores, que hoy se conecta con satélites. Esa información nos ayuda a identificar problemas para corregirlos casi en tiempo real. Helpy es una plataforma digital de servicios de limpieza para el hogar. A través de nosotros, el usuario puede ingresar y buscar a una persona que necesita que los ayude con la limpieza de su hogar de manera eventual. Considero que Innova es una de las organizaciones líderes en Bolivia en el ecosistema de emprendedurismo y de innovación. Hay una frase que dice que la mejor forma de aprender es enseñar a otros, y la mentoría tiene eso justamente. Si bien uno tiene ciertos conocimientos y los vuelca en otras personas, también a uno lo van llenando a sí mismo. En el programa de aceleración nosotros le damos muchos temas de mentoring. También le damos una vasta gama de talleres en distintas áreas, el marketing, ventas, en temas legales. También tenemos el tema del acercamiento con los inversionistas. El emprendimiento lo que genera es empleo, ¿no? Y lo que estamos buscando todos. Entonces, a medida que apoyemos nuevos emprendimientos, podemos generar mucho más empleo para el país. El Innova nos ayudó a darnos otra visión de lo que podía ser nuestro emprendimiento y de que una pandemia no nos tenía que detener. Las asesorías, el seguimiento que hubo, fue de mucho beneficio para nosotros para ver nuestra proyección. Nos ayudaron a entender que teníamos que enamorarnos del problema, no de la solución. Realmente cuesta, no es sencillo a veces invertir horas, invertir tiempo, esfuerzo, a veces uno está cansado. Pero creo que es lo mismo que un padre. Cuando ve que su hijo triunfa, es esa satisfacción y no hay nada que realmente pueda reemplazar esa sensación.